Desde el principio ha llevado esta investigación, está conmigo aquí en Poliforum, con ella iniciamos esta emisión de la revista de la UNA para que nos platique no solamente el contexto, sino también lo que acaba de declarar aquí mismo el gobernador Miguel Márquez que inauguró Switch 2016 y fue abordado por la prensa para preguntarle el tema. Un tema que acababa y bueno que es una muestra además, Carmen te doy la bienvenida antes que nadie, es una muestra de lo que estamos viendo de esta interconectividad del mundo actual, se acababa de dar a conocer la carta que Roberto Saucedo hizo llegar en correos electrónicos a varios medios de comunicación y ustedes ya tuvieron la oportunidad de preguntarle al gobernador Márquez que pensaba de esto Carmen. Claro, bueno si me permites platicar un poquito sobre el contenido de esta carta, voy a leer un poquito en específico de lo que comenta Mike Baffer quien es el representante de Toyota y quien es quien es quien escribe la carta que va dirigida directamente al gobernador Miguel Márquez Márquez, aquí le dice explícitamente que requieren que compren un terreno llamado la Mariscala y bueno lo que causa un poco como de contrariedad es que justamente durante la primera piedra de la instalación de Toyota en la Paso del Grande, hablamos con Mike Baffer y Mike Baffer dijo que no había existido presión alguna de parte de Toyota con el gobierno del estado ni exigiendo ninguna condición de compra de terrenos y bueno en esta carta se queda demostrado que si pudo haber, o si hay, hay un antecedente de solicitarle este terreno en específico. Aquí dice, quisiéramos solicitarle de la manera más respetuosa que la compra del predio del sitio denominado Mariscala y transmisión de la propiedad del mismo en los términos antes mencionados por la empresa Toyota que designaremos sea realizada directamente por su gobierno ya que esta es una condición necesaria para nuestro establecimiento en el estado de Guanajuato. Nuestra petición no sólo obedece a políticas de nuestra empresa, sino a una práctica globalmente aceptada como condición indispensable para el establecimiento de la industria automotriz terminal. Globalmente aceptada, habría que ver cuántos países tienen la posibilidad de invertir, cuánto costó mil millones de pesos aproximadamente es lo que se piensa que se gastó en esas 600 hectáreas. Bueno pues, sí le metí un poco de presión la carta a Carmen diciendo condición indispensable. Claro, pues es una condición, hay un específico indispensable para la instalación de nuestra empresa en el estado de Guanajuato y además esta transmisión de la tierra tiene que estar a nombre del gobierno del estado de Guanajuato. Es decir, ningún particular podía cederse a la Toyota, sino la cesión directa de este terreno tenía que estar a nombre del estado de Guanajuato hacia con la empresa Toyota. Son condiciones muy claras que aquí se expresan en esta carta. Le preguntamos hoy al gobernador Miguel Márquez sobre la existencia de esta carta. Él dijo que sí, que efectivamente la había recibido, que era un documento que habían mantenido de cierta forma de manera privada para asegurar la inversión de Toyota. Y el gobernador dice, ya déjense de especulaciones, es muy claro decir esto, ya dejen de estar hablando del tema de Toyota. Se le preguntó ahí específicamente si a lo mejor la existencia de esta carta se puede haber filtrado y esto pudiera haber condicionado o favorecido la presencia de esta empresa de Jaos, que estuvo comprando terrenos en Apaso del Grande. Y el gobernador dice, ya déjense de especulaciones, este es un tema que ya está arrancando. Toyota es una empresa que va a traer desarrollo económico de empleos para Guanajuato. Y que la auditoría está en curso y él asegura que todo está tranquilo, incluso su conciencia. Él dice, yo apelo mucho a mi conciencia y mi conciencia está tranquila en el tema de Toyota. Si te parece, vamos a ver un poquito lo que nos acaba de comentar el gobernador. La entrevista, correcto, Carmen. Sí. Comentar en su momento, digo, nunca hice ni he hecho pública el oficio porque ellos cuentaban que tendría que ser el interior, ¿no? Precisamente pues para no que no se diera más información, pero sin ningún problema. ¿No puede haber algún tipo de fuga que implicara ahí, pues a lo mejor la aparición de esta empresa de Jaos? ¿No puede haber alguna fuga ahí? No, no, a ver, ya auditaron, ya estuvo, bueno, tantas especulaciones. Se hizo una auditoría integral, yo la solicité, ¿sí? Lo mismo solicité la auditoría, es integral. Ahí están los resultados de la auditoría, está ya en un tema de carácter técnico, afortunadamente ya no político, ¿sí? Y bueno, pues lo que haya ahí va a resultar y punto, ¿no? Yo creo que ya dejemos que trabajen las empresas, dejemos que generen empleos y pues ya basta de especulaciones. Bueno, pues las preguntas son preguntas, no especulaciones, porque es lo que nos toca hacer a nosotros. Carmen, ¿tú qué has visto al gobernador a lo largo de varias sesiones de preguntas y respuestas con este tema? ¿Cómo lo sientes hoy? Hoy, pues lo siento que está un poco, yo creo que siempre en este tema de Toyota, intentan desviar la atención hacia el tema económico, hacia los beneficios, para dejar un poco de lado las condiciones en las que se ha dado este tema. Pero son condiciones que son importantes, porque no podemos alegrarnos de una inversión que llega con ciertas irregularidades, son con cosas que no han sido todavía muy claras al respecto, ¿no? Entonces, creo que como autoridad, pues es su responsabilidad dar respuesta a estas condiciones para que no quede duda respecto a la inversión. Bueno, la ley que hay que cumplirla, en ninguna parte se dice que se valorarán beneficios por encima de requisitos legales, ¿no? Pues sí, y bueno, en esta ocasión él recurre nuevamente a esto, ¿no? Cuando inicio preguntándole sobre el tema de Toyota, lo que él argumenta en un principio es la atracción de inversiones, la fortaleza que le viene a dar este complejo automotriz a Guanajuato, pero bueno, ya hablando ya del tema particular de Jaos y con los puntuamientos específicos, pues como siempre, ¿no? Intentando decir que todo está bien, que todo está bajo norma, que todo se ha hecho de manera legal y bueno, apelando ahí a la auditoría que ordenaron los diputados locales, incluso Márquez mencionó que no le importa que su nombre haya aparecido en medios nacionales ya con este tema de la investigación de las tierras de Toyota, que él está tranquilo y que no importa las consecuencias, él sabe que está haciendo algo bueno por el Estado. Ahora, lo que sería interesante es conocer la opinión de Mike Baffer. Bien. Él está en Estados Unidos normalmente. Sí, Mike Baffer es el presidente de Toyota en América Latina, entonces Mike Baffer... ¿Esto realmente está en la Ciudad de México? No, no, está en Estados Unidos, es directamente en Estados Unidos. Perdón, es el presidente de Toyota en América del Norte, entonces tiene como esta sección. Obviamente fue quien estuvo haciendo algunos contactos, o es quien estuvo haciendo los contactos directos con el gobierno de Guanajuato para este tema de Toyota, pero bueno, es quien dirige específicamente la carta al gobernador. Habrá oportunidad de preguntarle, si no ahora o después, está viniendo Guanajuato seguido. Por lo pronto, la carta íntegra, tal y como la dio a conocer, y le agradecemos mucho que lo haya compartido y lo ha hecho público el activista Roberto Saucedo Pimentel, está ya en el sitio de Zona Franca, es nuestra nota principal en estos momentos. Carmen, muchas gracias. A ti Arnaldo, buenas tardes. Seguimos platicando, yo voy a una pausa.